Permitir que el gobierno construya el Corredor Cultural Chapultepec es permitir que muy pocos se enriquezcan más, vendiendo nuestras plazas, parques y calles. ¿Requiere venir a Chapultepec una intervención que garantice nuestros derechos a la movilidad, al desarrollo equitativo y al acceso a la cultura? Por supuesto que sí, pero el GDF continúa ignorando los procesos jurídicos y democráticos establecidos para hacerlo bien. Así no queremos que se construya nuestra ciudad. Este sábado 5 de diciembre marcharemos desde los arcos de Sevilla al ángel de la independencia para exigirlo. Somos las futuras víctimas de la tragedia del Corredor Cultural Chapultepec, pero desde ya crearemos un espacio que dé testimonio de ello. Lo llamaremos memorial a nuestra ciudad porque queremos evitar esta tragedia. Durante la marcha, los ciudadanos construiremos este primer paso hacia otro Chapultepec con una estructura de bambú de más de 120 metros de largo. Llenaremos este andamiaje de lo más esencial, nuestras voces que exigen una ciudad con desarrollo equitativo que se asegura para peatones y ciclistas, una ciudad con libertades y derechos donde podamos jugar, aprender y expresarnos. Si quieres acompañar a poner la primera piedra de otro Chapultepec, ven a la marcha y construye el memorial a nuestra ciudad este sábado 5 de diciembre a partir de las 8 horas. Una vez terminada, te podrás acercar a la estructura para dejar testimonio de los sueños que tienes para nuestra ciudad. Dinos por qué no quieres que el gobierno tome decisiones como la del corredor. También, en redes sociales utiliza el hashtag AsíNo para dar tu mensaje. Nosotros lo escribiremos por ti en el memorial. Hay quien piensa que puedes seguir administrando esta ciudad como si fuera un negocio. Pues AsíNo, esta ciudad es tuya, mía y nuestra. Demostrémoslo. Ya todo está listo. Solo necesitamos que nos acompañes y sobre todo, trae tu voz y tus sueños para nuestra ciudad.